Y la palabra el señor diputado David Pablo Leret. Gracias, Presidente. Algunas consideraciones generales y después algunas en particular respecto de la situación de los productores en mi provincia, la provincia de Nauquén. Bien, quisiera mencionar en primer lugar los esfuerzos compartidos que están detrás de la sanción o de la renovación de esta ley de emergencia que hoy estamos tratando. En primer lugar, reconocer el esfuerzo prioritario de los productores que desde hace mucho tiempo vienen apuntalando y realizando un gran esfuerzo no solamente en mantener la producción de sus chacras, sino también en intentar hacerla crecer. En segundo lugar, las asociaciones, las cámaras y aún las agrupaciones espontáneas en función de poder llevar adelante este tipo de acciones frente a los distintos organismos. También reconocer el esfuerzo del Estado Nacional, en este caso a través del órgano ejecutivo, del Poder Ejecutivo que ha atendido esta situación y que va a realizar un esfuerzo monetario, presupuestario importante a partir de la sanción que vamos a darle o de la aprobación de este proyecto que ya tiene media sanción del Senado. Y también el esfuerzo de este Congreso que ha sabido amalgamar los distintos reclamos de las distintas provincias de los productores en un proyecto que quizás no es el proyecto perfecto, pero que sí viene a dar respuestas a la situación que viven hoy los productores. Y esto también dentro de un marco que hoy se vio incluso en el plenario de comisiones, donde otros sectores similares de economías regionales como la producción de cítricos, la producción de uva, inculio y demás, también están realizando planteos similares, con lo cual me parece que el gran desafío es intentar dar respuesta a estos sectores dentro de lo posible y dentro de lo que el presupuesto nacional permite. Segundo lugar, decir que la sanción de esta norma original en su momento fue generando beneficios importantes y los cuantificamos, aunque hay alguna diferencia en cuanto a los montos totales, podemos hablar de algo más de 1.700 millones de obligaciones impositivas y de la seguridad social ya diferidas por la sanción de esta norma y suponemos o podemos suponer un cálculo somero que esta renovación va a provocar también o va a permitir el diferimiento a través de la dinámica que la misma ley establece de aproximadamente o algo más de 1.200 millones de pesos adicionales, lo cual va a provocar un desahogo financiero y generar dentro de esta coyuntura difícil un alivio a los productores. En la provincia de Nauquén particularmente el sector da trabajo directo a aproximadamente 5.000 personas, 5.000 trabajadores que es necesario resguardar y mantener y esto creo que es un paso importante. Respecto al futuro inmediato y al de quizás mediano plazo, me parece que hay algunas cuestiones pendientes que este Congreso y en conjunto con el resto de los actores deberíamos seguir trabajando. Respecto a, por ejemplo, la posibilidad de ir mejorando la competitividad, respecto al mejoramiento de cuestiones indispensables que tienen que ver con las etapas posteriores a la producción, como es la logística, la comercialización y otros aspectos similares. Y por último también señalar que así como el Estado Nacional está haciendo este esfuerzo, convocar también el acompañamiento de los gobiernos provinciales, de las provincias que incluyen a esta ley de emergencia y también a los gobiernos locales, aquellos municipios cercanos a las zonas productivas que de distintas maneras también pueden, en mayor o en menor medida, ser parte de la solución, al menos cultural, de la situación que están viviendo los productores. Por eso y para terminar, celebro que hayamos llegado a este proyecto consensuado dándole sanción definitiva a la media sanción que ya vino del Senado de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.